¿Qué dice mi gente? Menuzo un nuevo capítulo aquí en el canal, ya como lo saben, este es un capítulo nuevo, si vieron los anteriores, sabían que estaba de viaje, ya volví Significa contenido posiblemente a diario y posiblemente más seguido, no se vieron, pero más seguido Hoy vamos a estar hablando de la colección de Ken Griffin Jr. Yo sé, estoy súper tarde, también les voy a traer, como siempre les traigo, el Top 30, en mi opinión, del Team Infinity 5 También lo sé, súper tarde, pero bueno, estaba fuera de aquí, fuera de mi ser, fuera del país, y quería traerles esto lo antes posible Llegué hoy mismo, hoy mismo estoy haciendo este video, ¿cuándo va a salir? Realmente no lo llevo muy claro, pero lo más probable es que es muy pronto Así que hoy vamos a hablar de Ken Griffin Jr., luego cuando vea realmente todas las cartas, porque no he visto ni siquiera todas las cartas del Team Infinity 5 Cuando las vea todas, ya haré mi Top 30, ahí estarán de acuerdo, ahí estarán en desacuerdo Ya tengo como unos 5 favoritas, pero si no han hecho un llamado para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de mis próximos videos Mis socios, como siempre, se los voy a dejar acá Vamos a hablar rápido de Ken Griffin Jr., vamos a ver primero lo que tienes que hacer La otra carta que está en el mismo programa, y después del final hablamos del propio Ken Griffin Jr. Bueno, aquí estamos en Diamond Dynasty, como siempre les digo, si de casualidad no saben dónde está Ken Griffin Jr., es en Collections En Collections, bueno, o Collect, mejor dicho, Collections Y ahí mismo te sale Legends and Flashbacks, esta es la última, tengo unos datos también claves para decirle Pero la última es Ken Griffin Jr., está confirmado, de Cincinnati, mucha gente tiene como una especie de hate, pero es un milestone, ahí fue cuando llegó los 500 honrones A mí eso de verdad me da igual, al final que hagas una carta de Ken Griffin Jr., la vean en Seattle, la vean en Cincinnati, me tienes en cuidado ¿Qué necesitas para coleccionarlo? 16 vouchers ¿Cuáles son? Rookie, Breakout, Two Half Heroes, etcétera, todo esto, ya les voy a decir cómo se colecciona También está Shoji Otani y está Jackie Robinson Antes que me lo pregunten, Pedro, ¿por qué no sale Mookie? ¿Por qué no sale Clayton? Porque Mookie es un Awards y Clayton, que es el que me confundí, es un Signature Entonces si nos metemos por lo menos a Signature, yo creo que si ya lo terminé A ver, Signature, aquí está, debería salir Clayton por acá, aquí está, Clayton está listo Y ahorita que estamos hablando de esto, necesitas, como lo dice aquí arriba, el número final De Signature son 40, no son todos, si se dan 40, yo no tengo a Tony Wynn, ni Billy Wagner, no tengo a Arenado, no tengo a Pedrito, no tengo a Babe Ruth Necesitas 40, ¿es la mayoría? Sí, es como el 85% diría, tal vez el 90% de todas Hay muchísimas cartas que son gratis, hay muchísimas cartas que no deberían valer mucho Como este Carlos Santana, que era un... no, era un... no, era un... ah, pues, era un... Ay, ¿cómo se llama? Es un Headliner, era un Headliner, ahí está Carlos Santana En ese momento llegó a costar 150 mil, ahorita en nada más 11 mil No se den mal la vida, te vayan haciendo esto, te van dando también... ¿Cómo se dice? Te van dando también dinero, cuando llegas a los 40, te dan 5 mil, no es mucho, pero es algo, también se va sumando De los Signature necesitan 40, el más difícil, o los más difíciles, diría yo, son Awards y Milesons Yo tengo todos los Milesons, yo tengo también todos los Awards El tema... me falta uno, mentira, no tengo todo Lo que pasa es que yo ahorita estoy tratando de no canjear los que valen mucho Por ejemplo, yo puedo dejar a Sion, Greg Mavos, Feller y Newhouser, son completamente no sell Igual que Cigar y Berate Tiberheim Pero yo no quiero canjear, por ejemplo, a Willy Maze Porque si lo quisiera vender son 300 mil Yo no quiero canjear, por ejemplo, a... ¿dónde está? A Gossage Porque Gossage vale 260, entonces hay cartas que puedes conseguir de manera gratuita O sea, yo por lo menos ya les mostré que tengo los 60 Pero no tengo a Catfish Hunter, que es un Player Program, que obviamente no he hecho porque no estaba Entonces este ya es 61, es uno más, y ya me quito a Gossage y me lo ahorro Porque si lo quiero vender, por más que sea uno que ya no va a salir casi más ninguna carta Seguramente quiero comprar otra O sea, por lo menos la Ridovy creo que vale 10 mil Ni siquiera, ya bajó a 7 mil 500 Lo vi en 10 mil hace 20 minutos, o sea, ya bajó Y así son dos, ya no tengo que canjear a Gossage Tampoco tengo que canjear, por lo menos, digamos, a Jay Carrieta Que debe también estar por ahí, 480 mil No que Jay Carrieta sea malo Tampoco que Jay Carrieta no lo voy a usar Pero tal vez quiere ir a comprarle Igaña para tenerlo en mi equipo de los Dodgers Y vendo a Jay Carrieta, etc. Ustedes entienden Saquen también, no le den de una vez Sean un poquito selectivos, sean un poquito inteligentes Con cuáles canjean y cuáles no Vuelvo y repito, esta es la última, Legends and Flashbacks Y sinceramente creo que no va a salir ninguna más carta importante Creo que tenemos unos inning bosses más Y lo más probable es que tengamos uno más de Battle Royale Pero ya, voy a repito Si no lo saben, los inning programs también creo que hay uno más y ya Ya estamos en la recta final del juego Así que sean selectivos, sinceramente no importa mucho Si los ponen o no Pero por lo menos este Repkiner cuánto está 7,74, es una carta que yo nunca me veo de usar Así que prefiero venderlo Y tal vez comprarme a, digamos a No está, no está Pedrito Martínez Era del otro lado Pero digamos que prefiero comprarme a Qué sé yo, Chris Sale Vale mucho más Pero ya por lo menos tengo 170 De los 310 que me hacen falta Sin gastar dinero de lo que yo tengo Etcétera Las más difíciles son Milestones y Awards Psycho Heroes Creo que me falta uno Pero también clave Tienen que ver Porque hay muchas cartas que están en Battle Royale Y hay muchas cartas que están en el Run It Back Por lo menos Luis Severino Y este Eugenio Suárez Que son dos de las últimas que me faltan Están en el Run It Back Program Hagan el Showdown Hagan el Conquest Obtenan estas dos cartas de manera gratuita Y no tienes que estar gastando Creo que están en 30.000, ¿no? 29.000, 39.000 Y debería estar lo menos 37, 29 No tienen que gastar nada Y tampoco tienen que comprar por lo menos a Crevillo Que está en 23 Que fue un Headliner Igual que Ron Goodry Que está en 23 igual Que es otro Headliner Háganlo de manera inteligente Bueno, ya les mostré también cómo se hace Ahora que están en el propio programa O dentro del Ken Griffin Jr. Que es la primera vez que lo hacen Jimmy Fox Cuando colecciones a 8 Te ganas este Jimmy Fox Carta muy querida en la comunidad En mi opinión Es muy sólido 124, 125 Max Contact realmente 122, 119 Excesivamente buen poder Clave de Jimmy Fox Muy parecido que el Schwarber Juega Catcher Eso lo hace muchísimo más importante Y a la par Tiene 65 velocidad Una carta muy sólida Yo sé que mi Catcher Seguramente el final del juego Ustedes me conocen Va a ser Salvador Pérez Que es una de las pocas cartas Que sé que tiene Fines Porque la estaba esperando Y no peleé No peleé Ya en mi top 30 Les voy a decir cuántas pegué Y cuántas no peleé Pero sí sé que Salvador Pérez No la desperdicié Ahí le di con todo Y Salvador Pérez También vi que le subieron la velocidad No tiene 65 como Jimmy Fox Pero tiene buena Pero esta carta De manera gratuita Porque realmente habrá gente Que tenga que pagar por cartas Que no tienen Para tener Ken Griffin Jr Muy sólida Jimmy Fox Es a 8 Que significa que es a la mitad Y por último Tenemos al Ken Griffin Jr Que lastimosamente No sabe la foto Pero si no la han visto Y yo sé que todo el mundo La ha visto menos yo Que la estoy viendo hoy Es esa foto que ven ahí De Ken Griffin Con los 500 honrones O el club de los 500 honrones Y llegó a meter 630 Ahora la carta De Ken Griffin Jr ¿Es buena? Excesivamente buena 119 108 Es muy sólido 105 121 Es Full 99 Fildeo 95 brazos 99 reacción Full 85 velocidad Muy sólida Es una carta Muy 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 buena Y lo que tiene Ken Griffin Jr Es su swing Que es una cosa De locos Mi gente Sé que tal vez no va a ser El video más interesante Y más emocionante También quería traerles Este video para decirles Que volví Significa que lo más probable Es que estemos otros activos En Twitch Significa que seguramente Vamos a estar activos En consiguiendo los fines En el mismo Twitch No voy a hablar de los fines Es una colección Más que esta No es necesaria Si se dan cuenta Necesitamos 13 14 15 16 Fines Está aquí Si tienen los fines Tal vez no tengas que hacer Miles Si tienen los fines Tal vez no tengas que hacer Jackie Robinson Si tienen los fines Tal vez no tengas que hacer Words Etcétera Son 17 vouchers En total Contando obviamente Robinson y Otani Pero pueden salvarse de uno Si no lo tienen O si cuesta mucho dinero O si le faltan muchas cartas Etcétera Muy fácil En mi opinión Que en Griffin Junior Para mí es el más fácil De conseguir de todo Lógicamente Tenemos muchísimas cartas Que vinieron de Team Infinity 4 Por lo menos Ese golpe supremo De Miles Que fue lo que le mostré Maddox Feller Newhauser Brace 5 pitchers 5 pitchers Que no sirven de nada Y eso es otra conversación Los 5 Vinieron De Team Infinity 4 Igual que Bob Gibson Igual que Walter Johnson Igual que Crebillo O sea nos dieron 8 Miles De manera gratuita De manera gratuita Y seguramente por aquí Habrán dos más Gerser Player Program Willie Mays Mike Scott Es un Mike Scott Es un Daily Si no me equivoco Y a ver si hay otro por ahí Que sea como de manera gratuita Moe es una colección Y si seguimos bajando Conseguiremos a Trevor Hoffman Valenzuela Y Cliff Lee Team Affinity 2 Si no me equivoco Cliff Lee Team Affinity 4 Trevor Hoffman Y Run It Back No Otro programa Muchas cartas Muchas cartas Y por eso para mi Este Ken Griffith Union Es muy bueno Y también es Bastante fácil De conseguir Sé que hay gente Estaría en desacuerdo Pero es muy fácil La carta además Hermosa Excelente adquisición Pal Outfield Ya estamos en ese punto Que yo lo dije Ya no sé que enteré Mickey Mantle Ken Griffith Junior Y Willie Mace O Han Aaron O como Han Aaron en primera También esta vez Ruth También pusieron cartas Que esa sí lo sé Porque es otro venezolano Que sé que está en Team Affinity O Isabel García Que sé que es muy sólido Hay mucha conversación Ya estamos en ese punto Que seguramente tienes Puedes armar cuatro equipos En Diamond Dynasty Y seguramente puedes jugar Con un equipo diferente Partido tras partido Ideas tal vez Que puedan salir en Twitch Mi gente Espero que se cuiden Espero Que entiendan Por qué estoy tan tarde Si no lo sabían Voy a repito Estaba de viaje Que en Griffin Junior Es el primer video Que estoy haciendo Para también decirles Como ya dije Que estamos de regreso Y también clave Top 30 Que sé que mucha gente Me lo pidió Sé que mucha gente Lo quiere Sé que mucha gente Es un video que espera Top 30 Team Affinity 5 Viene en camino Puede ser que es El próximo video Y de ahí van a venir Muchos videos también De Diamond Dynasty Haciendo debuts Que ya me conocen Es lo que realmente hago El Finest No lo voy a dejar El Finest no Pero no El Franchise No lo voy a dejar por fuera Seguramente también Lo voy a estar haciendo Constante Como lo vengo haciendo Pero Ténganme paciencia Que el Diamond Dynasty Es el contenido principal Del canal Se me cuidan Y nos vemos entonces Pronto con otro video Váyalo Váyalo